Tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal, ambos artistas decidieron continuar sus vidas por separado, y han salido distintos rumores sobre nuevos amoríos que posiblemente tengan los cantantes. Cabe recordar que anunciaron el fin de su relación hace algunos meses por medio de un mensaje en redes, y ninguno de los dos salieron a aclarar la situación. Ahora nuevas imágenes han estado circulando en las redes sociales, donde supuestamente aparece el cantante originario de Sonora junto a otra mujer, la cual podría ser su nueva conquista. Fue en la cuenta de Instagram de la reportera Nelsi Carrillo, que compartió una instantánea de la pareja. Anteriormente se le había relacionado al cantante sonorense con una influencer de origen colombiana, ya que fue captado en un restaurante de Beverly Hills con la mujer. Inmediatamente los rumores de romance comenzaron a circular en las redes sociales sin tener nada confirmado. Las autoridades buscan este miércoles 13 de abril a un sospechoso que desató un tiroteo en el centro comercial del sur de California, que dejó a una niña de 9 años con una herida de bala. Los disparos estallaron alrededor de las 6 y media del martes, en el Mall of Victory Valley, en la ciudad estadounidense Victor Bay, el noroeste de Los Ángeles. La menor fue trasladada a un hospital cercano y se encuentra en situación estable, informó en un comunicado al departamento del sheriff de San Bernardino, ofreciendo un primer informe tras el tiroteo en el Mall de California. Los investigadores no dieron a conocer una descripción del sospechoso o un posible motivo. Los funcionarios del Alguacil dijeron que el sospechoso actuó solo y que el tiroteo parecía ser un incidente aislado. Clima severo causa estragos en Estados Unidos. Al menos 23 personas resultaron heridas y varias casas quedaron destruidas luego de que un devastador tornado azotó partes de Texas el martes, informó el diario The Sun. Varios tornados confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional causaron daños generalizados el martes por la tarde en el centro de Texas al norte de Austin, dijeron las autoridades. Tanto en Austin como en Salado se emitieron advertencias de tornados mientras los socorristas ayudaban a los bomberos en las labores de rescate. Uno de estos tornados barrió cerca del pueblo histórico de Salado alrededor de las 6 de la tarde del martes 12 de abril, dañando algunas casas en áreas rurales del condado de Bell, entre Huaco y Austin, dijo el juez del condado David Blackburn. A pesar de graves daños en varias localidades de Texas, no se reportaron muertes. La variante Omicron continúa afectando a China de distintas maneras, ya que en las últimas semanas los casos positivos han ido incrementando considerablemente. Una de las zonas más afectadas por este virus es Shanghai, donde los habitantes han sido confinados en sus hogares. Ahora, más de 25 millones de residentes en Shanghai, China, se encuentran en confinamiento por los incrementos de casos de la variante del coronavirus Omicron. Debido a esto, no pueden salir a las calles con el fin de evitar propagación del virus que ha ocasionado cientos de muertes en los últimos días. En redes sociales incluso está circulando un video en donde se observa a los habitantes de Shanghai gritando desesperadamente que se están muriendo de hambre. Esto gracias a los cierres de tiendas, negocios y el encierro de las personas que no les permiten adquirir sus alimentos.